Seguimos en Pasión Rosalina, el momento de hablar con el técnico de la primera división de Neuls en el fútbol femenino, Mariano Fowling. Mariano, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Quería preguntarte, obviamente, como hacemos siempre, ¿cómo estás viviendo esta cuarentena y ya este distanciamiento social a raíz del coronavirus? Con ganas de volver a la actividad, con ganas de volver a los entrenamientos, porque realmente se extraña. Ha sido un tiempo muy largo, en donde los sentimientos y las emociones han fluctuado, desde la incertidumbre a la ansiedad, por ahí al desgano, que nos han manifestado las chicas también. Así que bueno, esperando que esto se termine de una buena vez y que sobre todo sea una enseñanza. Me parece que esta cuarentena, el estar alejado de los seres queridos durante un tiempo tan importante, el estar privado de hacer las actividades que a uno le gustan tanto, de alguna manera sirvió y debería servir para valorar un poco más todo lo que tenemos y no estar siempre pensando en lo que nos falta. Bueno, ¿cuál es el contacto que tenés principalmente con las jugadoras, con este distanciamiento? ¿Cómo se está manejando con el grupo en sí? Y si hay posibilidades, a pesar de todas estas restricciones, poder incorporarles conceptos futbolísticos a cada una de ellas. El contacto con las chicas lo mantuvimos a lo largo de toda esta cuarentena. Fue uno de los objetivos principales, estar cerca de las chicas, tratar de contenerlas, de acompañarlas, porque realmente ellas nos han manifestado, primero siempre sus ganas de volver a entrenar y de que extrañan mucho el día a día. Pero bueno, también hubo chicas que nos han manifestado mucha desmotivación para entrenar, falta de ganas. Hubo algunas que también nos han dicho que han querido dejar la actividad. Fue un tiempo muy largo de mucho repensarse, ver dónde estaba cada una, reconsiderar los objetivos. Así que bueno, y en cuanto a los conceptos, la verdad que la cuarentena nos vino muy bien para todo lo que ha sido el trabajo con videos. Análisis de videos que hicimos nosotros del cuerpo técnico. Análisis que le hemos pedido a las chicas que hicieron en base a algunos partidos que les mostramos. Mostrar distintas situaciones de juego, hablar mucho desde lo teórico, si se quiere, ¿no? Bueno, tenían algunos objetivos, algunas posibilidades de poder avanzar en cuanto a la posibilidad de llegar hasta el fútbol de AFA, en el fútbol femenino, pero bueno, todo esto seguramente le habrá retrasado esas perspectivas que había para este 2020. Sí, la verdad que sí, nos retrasó lo que veníamos haciendo. La verdad que la pretemporada había sido muy, muy buena, muy exigente, pero las chicas habían respondido. Y la verdad que se había notado un progreso muy bueno en la parte física. Habíamos empezado a trabajar algunas cuestiones ya más específicas del juego, muchos trabajos de movilidad, para bueno, seguir trabajando sobre nuestro modelo de juego, sobre la circulación de pelota, ocupar bien los espacios, y la verdad que estábamos muy bien. Los amistosos en la pretemporada habían sido muy buenos y teníamos muchas expectativas respecto a lo que podíamos hacer en este torneo. Además de que, bueno, teníamos previsto sumar otra línea y también dos categorías juveniles que ya estaban armadas. O sea que presentar cuatro equipos en los torneos de Rosarina. Así que, la verdad que, bueno, todo quedó en stand-by y nos complicó en ese sentido un poco la cosa. ¿Cómo ves la situación en cuanto a la posibilidad de volver a jugar? ¿Se volverá a jugar el fútbol femenino en este año en la Rosarina? ¿Qué te parece? Mira, la verdad, por momento pienso que sí, que va a volver, porque bueno, uno ve lo que pasa alrededor del mundo, en donde el fútbol ha regresado, aún en países en donde el coronavirus sigue golpeando y sigue afectando. Y por otros momentos pienso que no, que en realidad la situación en Buenos Aires está tan desbordada que, bueno, el fútbol en Buenos Aires no va a arrancar y si no arranca en Buenos Aires, claramente no va a arrancar en el resto del país, más allá de que la situación que pueda vivirse tanto en Santa Fe como en muchas otras provincias es muy distinta a lo que sucede en Capital y en el Gran Buenos Aires. Yo tengo expectativas de que sí, tengo confianza de que sí, al menos que se nos permita volver a entrenar como para extrañar un poco menos, ¿no? Por último, Mariano, un mensaje final para toda la gente de Newell's, para tus jugadoras y obviamente para aquellas que tienen interés también de participar en el proyecto de Newell's. El mensaje es siempre que se animen, que hoy gracias a Dios en la ciudad hay muchos lugares para que las mujeres puedan jugar al fútbol, que en Newell's las chicas de cualquier edad hoy pueden participar porque en Malvinas está el fútbol infantil y después tenemos, como te contaba, una categoría sub-14, una categoría sub-16 y dos equipos de primera división. Así que, bueno, nada, que se animen, que si están interesadas se comuniquen con nosotros por las redes sociales, tanto las personales del cuerpo técnico como la del fútbol femenino y también los canales oficiales de la institución. Siempre decimos que nuestro trabajo no solamente tiene que ver con la competencia en el día a día y con proyectarnos en el torneo de AFA, que obviamente es un anhelo muy grande, sino que también, y en realidad el verdadero proyecto, tiene que ver con que el fútbol femenino llegó a Newell's para quedarse y para hacerse un lugar muy grande. Y bueno, ojalá nosotros desde nuestro lugar podamos replicar todo lo que se ha hecho en el fútbol masculino y por lo que se conoce a Newell's a nivel mundial, en este caso con el fútbol femenino.